Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Es una experiencia que llevamos a cabo tres profesores, uno de la Universidad Pontificia en mi caso y dos profesores de la USAL sobre el Brenner Learning, los estudios de maestro, desarrollo y valoración metodológicas, concretamente en dos asignaturas que ahora vamos a ver. El trabajo, como veis aquí, explora las percepciones de 234 estudiantes de magisterio, concretamente respecto a la importancia de estos estudios a través de la metodología Brenner Learning. Para la toma de datos se construyó un formulario online que pudo ser rellenado por todos los estudiantes, había un número mayor de estudiantes, aunque sea la muestra fuera esa. Hay estudios, como sabéis bien, porque no es nada novedoso, sobre el Brenner Learning que avalan su eficacia para la enseñanza, no solo de contenidos, sino también de habilidades o competencias como maestros. Aquí hay una muestra, hay alguna más reciente todavía, quiero decir que el tema del Brenner Learning no es algo que sea novedoso ahora. Como sistema de formación está en proceso de continuo crecimiento, es una herramienta útil, para nosotros por lo menos nos da buenos resultados, necesaria en la sociedad actual, tiene carácter de futuro, sin lugar a dudas, y un alto porcentaje del alumno, si no fuera por este sistema, le costaría continuar con sus estudios como es en nuestro caso. Hay dificultades, sin lugar a dudas, que observamos y hemos observado. La ausencia del contacto, al no ser presencial, pues si no, eso los alumnos de alguna manera sí que te lo replican, ¿no? O el elevado grado de motivación necesaria para seguir un curso online, pues algunas veces falla. Hay, sin dudas, inconvenientes, pero como tónica general estamos positivos. El estudio se centra en la presentación de la puesta en marcha, como digo, de esta experiencia de Brenner Learning, en dos asignaturas, concretamente en dos que impartíamos los profesores. Una que es el alumno con discapacidad intelectual, cursada por este porcentaje de alumnos, y otra que es la de procesos de interacción en el aula, cursada por ese. De estos 234, el 22% eran hombres, el 78% mujeres, que correspondían a distintas menciones, como estáis viendo aquí, alumnos de necesidades especiales, de inglés, de educación física, o de audición y lenguaje, e incluso de educación musical, con sus porcentajes correspondientes, como estáis viendo ahí. En cuanto a lo que son los aspectos metodológicos, pues las asignaturas se desarrollan a lo largo de tres sesiones de carácter presencial, una hora de duración cada una de esas sesiones presenciales, con el apoyo, lógicamente, de la plataforma Moodle, y la asistencia a estas sesiones tiene carácter obligatorio necesariamente. En la primera sesión presencial, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues digamos que presentamos la organización de la asignatura, el planteamiento general de la asignatura, cuál es la estructura de la organización, qué competencias queremos conseguir, cuál es la metodología de trabajo, las actividades que se proponen, temporalización y criterios de evaluación, que esto establecemos en la primera sesión. En la segunda y tercera sesión posterior, pues lo que se hace es básicamente resolver dudas y dificultades encontradas por el alumno en todo este proceso. Estas dos o tres sesiones son importantes porque sobre todo hace referencia a eso, a las posibles dudas y dificultades que el alumno se va encontrando a lo largo del proceso de desarrollo. Prestamos mucha atención al proceso de tutorización, es muy importante. En este caso, cuando hablamos de la tutorización, es un calendario de tutorías presenciales de carácter semanal que todos los alumnos se ponen en contacto con nosotros o bien en el horario de mañana o de tarde, a través del teléfono, mail, etc. El material disponible para el alumno, todos los recursos necesarios para avanzar en el proceso están colgados en la plataforma, absolutamente todos, en distintos formatos, como estáis viendo ahí, cuestionarios, páginas web, reportajes, foros, presentaciones en PowerPoint, todo el material que se va a utilizar por parte del alumno está disponible para él. Se le explica la secuenciación de las actividades, hay un calendario, hay una serie de actividades que se proponen y algunas veces se quejan un poco porque van muy ajustados, pero es que si no sería imposible. Por tanto, la secuencialización temporal es importante tenerla bien planificada, por lo menos para nosotros. El diseño de la página también lo agradecen mucho, que sea un diseño claro, que no haya mucho contenido, que no se agobien, que esté bien distribuido, bien organizado, con una letra sencilla, fácil de seguir. También lo valoran muchísimo. La buena visibilidad, el acceso a los recursos propuestos, pues que sean, es decir, pinchas en un enlace, pues que te lleve el enlace, no que no se me abra. Eso también es importante en lo que hemos visto nosotros. Sin embargo, la planificación de las sesiones presenciales, pues sacarle el máximo provecho y el máximo rendimiento a estas clases de carácter presencial, sin duda es a lo que más le damos importancia a nosotros. Son tres sesiones en las que intentas que le quede lo más claro posible todo el proceso de desarrollo de las asignaturas. Los datos se recogen en mayo, se construyen dos formularios online, formas idénticas, para ser cumplimentados por los dos grupos de estudiantes. Diecisiete ítems que están agrupados en cuatro factores. Se pregunta sobre contenidos, metodología, sobre el profesorado y sobre el grado de satisfacción de la asignatura. Los resultados que nos aparecen a nosotros en ese porcentaje de alumnos estamos satisfechos, son resultados ampliamente satisfactorios para nosotros, lo que significa que en estos factores aparentemente lo estamos haciendo bien, o así nos lo están diciendo los alumnos, con dificultades que también se nos comunican, por supuesto. Y en cuanto a las conclusiones, pues se detallan las características de una experiencia, de modo que pueda ser replicado para así facilitar la planificación de modalidades de actuación docente. Se ha desarrollado este instrumento que se comunicaba antes, que ha demostrado presentar elevados niveles de fiabilidad, así como una década de utilidad. Los resultados indican que factores como el género o la asignatura que cursan no parecen afectar diferencialmente a la satisfacción con la experiencia de Blender-Lenning. Y luego variables como la mención que se cursa sí pueden estar incidiendo en la acogida de esta metodología. En el estudio sí que nos dieron algunas menciones, creo recordar la educación física, que lo veían de una manera diferente. Esta metodología es objeto de una elevada satisfacción, tanto en sus aspectos de contenido metodológico, sino relativo al profesorado, como evidencia las puntuaciones que exponíamos. Y también una metodología que se ajusta a las características y necesidades, en este caso, de todos los estudiantes. Grosso modo, sería esta un poco la experiencia que hemos tenido y que, como tónica general, pues sí que estamos satisfechos, aunque supongo que no es nada novedoso porque será utilizado en muchas universidades, porque en Salamanca, tanto en la USA como en la USAL, pues es una metodología a uso bastante generalizada. Muchas gracias. 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 Gracias.